Muy buenas tardes a todos ustedes, les saludo aquí desde el Santuario de los Mártires en Chilpancingo. Me da mucho gusto que estén atentos a lo que hacemos en este lugar. Quiero platicar con ustedes ahorita en vista de que está comenzando la cuaresma. Quiero tratar con ustedes un asunto muy importante, para algunos desconocido, para otros mal entendido. Este tema que vamos a publicarlo, o vamos a tratarlo brevemente, pero profundamente, es el tema del ayuno. ¿Cómo se debe de hacer el ayuno? ¿Y qué dice la Sagrada Escritura y los documentos de la Iglesia sobre el ayuno? Muy importante, no qué dice el Padre Arturo, sino qué dice la Iglesia. Primera cosa que debemos de saber, muy importante, el ayuno no lo inventó ni, de hecho, la Iglesia Católica. El ayuno viene desde tiempos inmemoriales. Antes, incluso, de que Cristo viniera al mundo, muchas personas en la antigüedad practicaban el ayuno por dos cosas. La primera, como una mortificación para el cuerpo y la dominación de los instintos. Y la otra, como una manera de alabar a Dios a partir de la mortificación humana. Entonces, cuando Cristo viene al mundo, si ustedes se recuerdan los evangelios, una de las primeras cosas que Cristo hace después de su bautismo es ayunar. Se retira al desierto, a la oración y el ayuno, a estar preparándose para su vida pública, para lo que viene. Así que, nuestro Señor Jesucristo viene al mundo y viene a este mundo a enseñarnos, comenzando por Él, a darnos ejemplo de la necesidad y de lo bello, también duro, que puede ser el ayuno. Muy importante, vamos a lo siguiente. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Vamos a ir a la Biblia. Si ustedes tienen su Biblia por ahí, pueden ver el fundamento bíblico. Vamos a ver qué dice la Biblia y luego qué dice el Catecismo y luego qué dice la práctica de los cristianos católicos de estos tiempos. Les mando un saludo a todas las personas, por cierto, que están siguiendo estas transmisiones. Me da mucho gusto que sigan tantas personas a través de YouTube, a través de Facebook, Padre Arturo Cornejo, estas transmisiones y que las compartan. Es muy importante que se suscriban a estos canales y que aprieten la campanita que aparece en YouTube para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Vamos a ir al capítulo número 6 del Evangelio de San Mateo, versículo 1 y siguientes. Dice así la Sagrada Escritura. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos a fin de que todos los aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se los digo, ellos han recibido ya su propio premio. Tú, en cambio, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace tu derecha. Tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve lo secreto te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo y les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo les digo a ellos que han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entras en tu casa, cierra la puerta y oras ante tu Padre que está allí en lo secreto contigo. Y tu Padre que ve lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Entonces, ellos creen que un bombardeo de palabras hará que lo oiga. No hagan como aquellos que antes de ustedes pidan a su Padre. Ya saben los que necesiten. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de las obras. El ayuno es una obra que debe de ser muy secreta. Bien dice la Palabra de Dios, cuando ayunes, perfúmate la cara, lávate la cara, arréglate para que nadie note que estás ayunando. Tu Padre que ve lo secreto te recompensará. La Biblia promueve el ayuno, Padre. Sí, lo promueve en varios lugares, sobre todo en tres lugares. Primero, Cristo ayunó. Hay que recordar muy bien, cuando se retiró al desierto, se retiró a orar y a ayunar, para prepararse para lo que venía. Segundo lugar donde Dios recomienda el ayuno es para sacar los demonios. No sé si ustedes recuerdan esa parte de la Biblia donde dice, estos demonios solamente salen a fuerza de ayuno y oración. Es decir, solamente pueden ser expulsados ciertos demonios a través del ayuno y la oración. Los demonios a veces metidos en ciertas personas. Y no solamente estamos hablando de un demonio, sino también de un pecado que muchas veces afecta a una persona en algún sentimiento, en alguna debilidad, en algún problema que esta persona tiene. Por lo tanto, el ayuno puede ayudar, de hecho, ayuda a que la oración sea efectiva y más fuerte. Cuando una oración se eleva a Dios junto con el ayuno, es más efectiva, es más fuerte y seguramente Dios, que ve lo secreto, te recompensará. ¿Se acuerdan de la Biblia donde dice? Dice, bueno, habrá gente que diga, ¿y para qué ayunas? ¿Qué te ganas? Te estás muriendo de hambre, Dios ni te hace caso. Bueno, eso dicen los hombres, pero la palabra de Dios hoy, en esta parte de la Sagrada Escritura dice, tu padre que ve lo secreto te recompensará. Por lo tanto, el ayuno, como un acto secreto, será recompensado por Dios, obviamente. Yo creo que ustedes y yo creemos en la Sagrada Escritura. Y si en la Sagrada Escritura viene la recompensa al que ayuna, al que da limosna en secreto, al que reza en secreto, pues imagínense, al que ayuna. El que ayuna supera al que da limosna, el que ayuna supera al que reza. Porque el ayuno, cuando es hecho como oración, tendrá una gran recompensa. Muy bien, el otro lugar donde la Biblia también habla del ayuno, pues es aquí en el capítulo número 6, versículo 1 y siguientes del Evangelio de San Mateo. Tu padre que ve lo secreto, te recompensará. Vamos ahora a lo que nos dicen los documentos de la Iglesia. Este libro que tengo aquí es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el libro oficial de la doctrina ofrecida y creída por la Iglesia. A partir de que el Catecismo se escribe, se recopilan todos los datos que existen y también el Catecismo va a ser el libro puntero después de la Biblia, donde se trata todo lo que la Iglesia Católica creemos y todo lo que todo católico debería de conocer y entender. El Catecismo se divide por números. Vamos a ir al número 1434. Dice así. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. Así es. Se puede hacer penitencia de muchas maneras. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas. Hay tres formas de hacer penitencia. El ayuno, la oración y la limosna. Lo que decía la Biblia ahorita. El ayuno, la limosna y la oración. Lo mismo. Así lo dice el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 8 y Mateo, capítulo 6, versículos 1 y 18, donde ahorita lo que leímos en la Biblia dice. Que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Así es. Fíjense. Esto es muy bello. A ver, el ayuno es una oración que expresa una relación consigo mismo porque tú ayunas. La limosna expresa una oración porque a través de la limosna ayudas a los demás. Y la oración también es un acto de penitencia porque haces oración ante Dios. Por lo tanto, tres niveles se cubren. Yo rezo ante Dios. Yo doy limosna ante los demás. Y yo ayuno para mi salvación. Entonces, las tres maneras son tres formas de penitencia. Pero estas son las principales. Hay más, claro. Pero estas son las principales. Dice. La purificación radical operada por el bautismo o por el martirio. Citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo. Las lágrimas de penitencia. La preocupación por la salvación del prójimo. La intercesión de los santos. La práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Así es, en la primera carta de San Pedro, versículos 4 y 8, se habla del acto de caridad hacia los demás también para redimir pecados. También a través de la caridad se pueden borrar los pecados cometidos. Sobre todo cuando se repara el daño a alguien que le hicimos daño. Bueno, dice. Eso dice el catecismo en la iglesia católica donde se aprueba el ayuno. Ahora, padre, viene otra cosa muy importante que ustedes también deben de saber. El ayuno está aprobado en la Biblia, aprobado en el catecismo y recomendado. Y ojo, viene lo más duro de todo. El ayuno, en algunos días del año, es obligatorio porque es el cuarto mandamiento de la ley de la iglesia. Todos los que somos cristianos católicos bautizados, estamos obligados como un mandamiento de nuestra Santa Madre de la iglesia católica a cumplir con el cuarto mandamiento de las leyes de la iglesia. ¿Cuál es ese cuarto mandamiento, padre? Dice, ayunar y cumplir las abstinencias mandadas por la Santa Madre de la iglesia. ¿Se acuerdan del mandamiento cuarto de la iglesia? Yo creo que sí se acuerdan. Lo más seguro es que sí. Espero que no se les haya olvidado. Y mucho menos, espero, que no lo cumplan. Porque quien no cumple ese mandamiento, tiene que hacer confesión antes de volver a comulgar. Ahora, la iglesia ha regulado las maneras de ayunar. En otra ocasión les hablaré de la abstinencia, que también es un tema muy amplio. Hoy voy a hablarles sólo del ayuno. El ayuno es aquella obligación que tenemos los católicos de cumplir, no sólo porque la Biblia lo dice, que claro que la Biblia lo dice y es la más importante de todos los documentos, el catecismo lo dice, y también, muy importante, lo dicen los mandamientos de la ley de la iglesia. ¿Cómo se ayuna, padre? ¿Cómo la iglesia ha regulado el ayuno? Bueno, en la antigüedad el ayuno era obligatorio para todo tipo de personas, para todo tipo de edades, en todo tipo de circunstancias. Ahora la iglesia ha flexibilizado y le ha dado un encauzamiento diferente al ayuno, pero no por eso deja de ser mortificación. El ayuno mortifica al cuerpo, domina los instintos de las personas, y el ayuno también es aquella oportunidad que tenemos de hacer oración. Por lo tanto, padre, yo quiero ayunar, porque a lo mejor nunca he ayunado, o me acuerdo cómo ayunaban mis papás en los pueblos, pero yo ya no lo hago porque nadie me ha dicho cómo. Hay dos maneras de ayunar. Primera manera de ayunar. No comer nada, nada absolutamente, hasta las 12 del día, solo agua. A las 12 del día ya puedes hacer una comida fuerte, y en la noche volver a cenar de manera normal, sin exagerar. La otra manera que más vive la gente ahorita es comer muy poquito en la mañana, muy poquito, un pan con un café ya, por ejemplo, o una frutita, muy poquito, hacer una comida fuerte después del mediodía, y en la noche volver a comer poquito. Esas son las dos maneras que existen más normales de ayunar. Ojo, yo, el padre Arturo, en lo personal, muy mi particular punto de vista, recomiendo la primera, que haya una verdadera mortificación en la mañana de solamente tomar agua hasta las 12 del día, hacer tu comida normal y la cena normal. Ese es el ayuno que yo personalmente recomiendo, aunque la iglesia permite las dos maneras de ayunar. Muy importante que sepan lo siguiente. Padre, ¿quién está obligado a ayunar y quién no? Bueno, la iglesia ha dicho que estamos obligados a ayunar todas las personas mayores de 18 años y menores de 59 que no estén enfermas, imposibilitadas de comer. Que si les falta el alimento puedan enfermar más. Eso no incluye que un gordito de 16 años, o de 15, o de 13, o de 11, pueda comenzar a hacer un ayuno. Señoras, no consientan tanto a sus hijos, no les va a pasar nada si un día comen un poquito menos de lo que están comiendo. También una señora por ahí mayor de 60 años que se cuida mucho porque tiene diabetes, pero no se cuida cuando come. Yo las conozco aquí, las he visto, que muy cuidadas de la diabetes, pero cuando hay tacos y carnitas y grasita y gordito, se lo echan bien sabroso. Y ahora cuando de veras tienen que ayunar por un mandato de Dios, ahí ya no quieren. Ahí si están muy enfermas, les duele todo y no se les vaya a subir la presión o se les vaya a subir la azúcar o no sé qué se les vaya a subir. Lo que sí se les va a subir es otra cosa cuando se mueran y no puedan alcanzar ante Dios la salvación, ¿eh? El ayuno también es una manera de obtener gracias ante Dios. ¿A poco no le temen un poquito al juicio de Dios cuando mueras y le te digan, oye, tú nunca ayunabas, nunca te sacrificabas, nunca te mortificabas? Ojo, otro detalle que deben de saber. La Iglesia Católica pide obligatoriamente que se ayune dos días al año. Pueden ser más, pero es de manera extraordinaria. De manera ordinaria, solo dos. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Y ojo, también se recomienda los viernes de cuaresma, pero los viernes de cuaresma son solo recomendaciones. Obligatorio, miércoles de ceniza y Viernes Santo. Otra cosa importante que deben de hacer. Una persona que por razones de su enfermedad no puede guardar el ayuno porque se le puede complicar su enfermedad, no tiene obligación de ayunar y está dispensada de cumplir con esta prescripción de la Iglesia. Los hermanos separados, sé que ahorita me van a tundir muy sabroso que en dónde está eso, que por qué la Iglesia hace eso, que eso no. Bueno, señores, a ver, a ver, a ver. Estoy diciendo que esto es una obligación para los católicos bautizados. Si usted no es católica bautizada, respétenos, que nosotros la respetamos, mi chula. Usted haga lo que usted guste, como usted quiera, como usted piense, como usted le diga. Yo les estoy hablando a todas las personas de buena voluntad, de buen corazón que ven estos videos, que son todos ustedes que me están viendo. Trato de no ofender, de hecho, no ofendo a nadie porque no les digo ninguna grosería y porque no me gusta decirlas ni aquí ni en ningún lugar. Pero sí es importante que sepan, hermanos, la última cosa que les quiero decir sobre el ayuno y para mí la más importante. Un ayuno que no se ofrece por nada, no tiene sentido. Es mortificar al cuerpo sin sentido, sin nada de nada. El ayuno, ustedes, en estos días, que ya va a ser miércoles de ceniza, en estos días, en la mañanita del miércoles, cuando tú te levantes, aunque tú trabajas, aunque tú vas a la escuela, aunque tú tengas cosas que hacer, también tienes que ayunar. Imagínate, si no va a ayunar toda la gente que trabaja, pues nadie ayuna. ¿Quiénes van a ayunar? ¿Los que están echados en su cama? No, señor. Usted tiene que salir a su casa, a su trabajo, y ahí en la calle, aunque vea tostadas, y churros, y tacos, y cocas, y todo lo que usted ve, señor, ahí se trata de ayunar donde todo mundo no ayuna y donde usted sí ayuna. Y perfumarse la cara y echarse jaboncito y arreglarse el cabello para salir muy guapo y muy guapa como siempre y que nadie sepa que usted ayune. De eso se trata. El ayuno no es que te amarren de una cama y a fuerzas tengas que ayunar. Tiene que ser algo voluntario. Sí lo puedes hacer. No es algo tan complicado como pareciera. Y ojo, el ofrecimiento, lo que les estaba diciendo ahorita. Una persona en la mañana, cuando usted se levanta, señor, señora de su casa, ofrezca su ayuno como un acto de adoración a Dios y dígale, señor, en este día sagrado, miércoles de ceniza, voy a ayunar por mi hijo que tiene muchos problemas de alcoholismo, por mi matrimonio que está casi quebrado, por mi salud, por mi mamá que está muy mala, por mi hijo que no aparece, por mi situación económico-financiera, por mis problemas laborales, por mi familia, por un sacerdote que quiero, por un amigo que está enfermo, por una persona que está padeciendo una calamidad en su casa, etc. Si tú ofreces el ayuno, ¿tú crees que Dios no te va a hacer poquito caso o mucho caso? Claro que sí, porque estás haciendo una de las oraciones más importantes y más antiguas que tiene la iglesia y que tiene la gente. Yo te invito a que hagas un ofrecimiento de tu ayuno en la mañana y cuando estés comiendo, antes de comer, hagas un agradecimiento. El ayuno consiste en tres partes. Primero el ofrecimiento, luego el ayuno, que es no tomar nada más que agua y al final, antes de comer, viene el agradecimiento a Dios. Ante una imagen, o ahí en tu trabajo, si no hay imagen, o si puedes en una iglesia, ir y decirle al Señor, gracias Señor, porque gracias a tu apoyo y a mi voluntad, pude lograr ayunar en mi vida por primera vez, por quinta vez, por décima vez, no sé cuántas veces han ayunado, en serio, y darle gracias a Dios. Y te aseguro que después de que estés comiendo todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Buen día.